Si me piden un paro, yo como esto lo que puedo encho la mano Los que no me conocen, miran como le hace de verga a ese vato Pues tengo a mis amigos, saben que eso es muy sencillo Yo no me llamo con mamás, con ellos siempre ando al tiro Yo empecé desde abajo, trabajando, también le anduve perreando Las vueltas de la vida, cambiaron los tiempos malos, quien diría Que distinto me la paso, recorro de arriba abajo, donde quiera Me conoce o no, y soy muy solicitado Dale va compasar, compas ven Si me piden un paro viejo, les tiro la tercia Dale se como Playboy, como Pachic Si me ven ensillado, enfajado con el sombrero de helado No es que ando aparentando, pero soy de un rancho y me apasionan los caballos Un don paso y con las damas, sé muy bien cómo tratarlas Y ganarles su confianza para hacer lo que me plazca Mucha gente me estima, me respeta, ni respeto, ni se diga Por allá nada es que envidian, hablando y hablando, gastando saliva Pero eso no me incomoda, nunca me verán pa' abajo Y de una vez se los digo que yo no ando en malos pasos No, no se los digo que yo no ando en malos No, no se los digo que yo No, no te Solar No, no, no todo lo siento Y de una vez se comoSD NoY Marzzo ¡Gracias!